¿Da inicio una nueva Bienal del Deporte aquí en Moromo? Sí, estamos trabajando muy fuerte para que comience con toda su elegancia, con todo su esfuerzo de todo el trabajo realizado con los compañeros y compañeras de trabajo del equipo municipal. Es la quinta Bienal, esta es la quinta Bienal del Deporte, la actividad física y la recreación. Para nosotros es un hecho muy importante porque tiene que ver con la capacitación, con la reflexión, con el intercambio de saberes y en todo ese proceso de trabajo, cada dos años nosotros venimos a dar muestra de un laburo articulado con instituciones, con instituciones educativas, con clubes, con sociedades de fomento, con universidades, con profesorado de educación física y en este caso la Bienal la articulamos con la Nación, con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y a su vez con la REDAF y con la Dirección de Educación Física de la Provincia de Buenos Aires. Así que bueno, estamos trabajando fuertemente y hoy a las 6 de la tarde comenzamos con esta actividad que ya viene a ser la quinta Bienal. ¿Y qué se expondrá en esta quinta Bienal? Bueno, hay diferentes disertaciones. Para nosotros todo lo que tiene que ver con el deporte escolar, el deporte de la vida no formal, todo lo que tiene que ver con la actividad física para nosotros son temáticas muy importantes, reconociendo, y digo, las estadísticas los marcan, de cómo la sociedad global, mundial y en Argentina también, empiezan a sufrir o están sufriendo los trastornos de las enfermedades no transmisibles, como la obesidad, el sobrepeso, los problemas cardiovasculares, las enfermedades cardiovasculares. Y bueno, entonces venimos a trabajar sobre esas temáticas que tienen que ver con que la actividad física, el deporte, la recreación, son instrumentos para mejorar la calidad de vida a la gente. El deporte asociándolo inmediatamente a la salud y como decías, a una mejor calidad de vida. Sí, el deporte en sí, como expresión de los pueblos, como en sus inicios, pero la actividad física, para nosotros la actividad física es más global, es lo que engloba a todas las demás disciplinas, y ahí se mete el deporte, se mete la recreación, se mete la vida en la naturaleza, y bueno, a través de la actividad física la gente puede mejorar su calidad de vida, para él mismo, pero con sus otros, con sus pares, con su entorno, mejorar la calidad de vida en la sociedad, no solamente en términos de salud, sino en términos de sociedad. Para nosotros la actividad física es fundamental que las sociedades lo incorporen. Digo, también recalcando que un Estado presente en materia de actividad física, deporte y recreación, hace una prevención de la salud, baja sus índices presupuestarios en los ámbitos de hospitales, en los ámbitos de atención primaria a la salud. Para nosotros es fundamental que se empiece a tomar conciencia sobre la actividad física, que tiene que ver con un hecho cultural. Actividad física que pueden desarrollar todas las personas, desde la niñez hasta los adultos mayores. Sí, sí. Digo, la actividad física es... Ya hoy en el mundo se habla de que vos tenés que descansar, tenés que alimentarte, y tenés que hacer actividad física. Hoy ya ningún médico no te recomienda que hagas actividad física para mejorar tu calidad de vida y a su vez su salud. Entonces, para nosotros es fundamental. Este municipio hace 15 años viene trabajando en el aporte en materia de política deportiva en ese rumbo, cuando asumió Martín Sabatella ya por diciembre del 99, y hoy con Lucas Gui, profundizando todo lo que habíamos hecho durante estos 15 años. Y bueno, también trabajando fuertemente para que Hernán Sabatella, próximo intendente en Morón, pueda seguir avanzando en materia de actividad física y deporte.